¿Naranja? ¿Quién puso la consola naranja? ¡Me veo naranja! Yo no la toqué. El naranja no es mi color. Hola, qué gusto verlos. ¡Qué emoción! ¡Alegria! Soy tu súper admiradora y ahora aquí estoy, frente a ti, conociéndote. Ok, ¿en qué ayudo? Dime. ¿Se te lo mandas? ¿Traer café? ¿Llevar calendarios? ¿Para hacer perros? ¿Cargar tus cosas? ¿Ve cómo duermes? ¡Guau! Tienes mucha energía. ¿Me puedes ayudar quedándote parada aquí? Lo que sea, solo di mi nombre y estaré para ti. Ok, me encanta. ¿Me repites tu nombre? Ay, perdón, creo que no me presenté. Soy ansiedad. Una de las emociones nuevas de Riley. Estamos súper encantados de estar aquí. ¿Dónde pongo mis cosas? ¿Estamos quiénes? Ojalá fuera tan alta como ustedes. ¿Y de dónde saliste tú? Soy envidia. ¡Oh! Mira tu cabello. Ni se te ocurra, Fuji. ¡Miren el de ella! Hay que peinarnos igual. Ay, me encanta. Adoro el rojo de tu pelo. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Ey, tal vez cuando entré al equipo me una al equipo pelirrojo. Sí que sí. Ok, ¿quién es este? For the John, ¿cómo te llamas? Este amigo es vergüenza. No le gusta mucho hacer contacto visual o hablar en general. Pero es una cosita tierna. Pues, bienvenido al cuartel general, vergüenza. Oh, con el puño. No, no. Oh, no. Dame cinco. Oh. Como que te suda mucho la mano, ¿no, amigo? Ey, ¿quieres venir conmigo, Riley? Te presento a las otras Firehub. Uy, esto es emocionante. Pero no debe haber cuándo nos emociona. Sí, con gusto. Uy, ¿qué emoción fue esa? Es Anui... An... ¿qué? Anui... Es lo que llamarían aburrimiento. Pues, también es un placer. An... No... ¡Uy, un apodo! Voy a llamarte WuiWi. No. ¿Y cómo la mueves? Con... ¡Eh, basta! No hagas eso. No, no. Sé que a veces es difícil entender que puede ofrecer una nueva emoción y solo quieres... Ay, te sabes que son súper irritantes. Pero he aprendido que todas las emociones le hacen bien a Riley. Hazlo a esta, Llorona. Sí, qué remedio. Cool, testigo. Ok, toma tus cosas y ven. Pero, pero ¿y nuestras amigas? Vale, es nuestro futuro. Sí, concuerdo al 100%. Hay que buscar amigas o estaremos totalmente solas en la secundaria. ¿Verdad? Pues, es posible, An... ¡Hecho! Ya voy. Gracias por enseñarme el lugar. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Perdón, ¿hice algo? Dejo a sus mejores amigas afuera. Pero, ¿y las nuevas amigas que le van a presentar? No, ok. Los siguientes tres días solamente importan Bree y Grace. Pero, ¿los siguientes tres días quizá determinen los siguientes cuatro años? De nuestras vidas. Yo creo que te estás dejando llevar un poquísimo. Oh, la, la. Alegría es tan anticuada. ¿Ok? Oye, todos tenemos un trabajo. Tú haces feliz a Riley. Tristeza la pone triste. Temor la protege de los terrores que puede ver. Y mi trabajo es protegerla de los terrores que ella no ve. Yo planeo para el futuro. Oh, te lo enseño. Esto te va a encantar. Yo creí que esa cosa era un portavasos. Ok, a ver. Mi equipo analizó los datos y esta es una hipótesis de lo que sucederá. Primero, no tomamos en serio el campamento y bobeamos con Bree y Grace. Riley solo hace el ridículo frente a Bay. No impresiona a la entrenadora, no se vuelve una firehawk y después entra a la secundaria. No tiene a nadie. Come sola y solo los maestros conocen su nombre. Tú y yo nos llevaremos bien. Uy, qué triste suena esa historia. Es una historia ridícula. Ah, ya te lo dije. Amo tu energía, pero son fantasías. Nada de eso tiene por qué pasar. Sí, claro. Lo que tú dijiste, eres la jefa. ¿Recuerdan cuando todos nos reunimos en el cuartel general? Eso fuese como 30 segundos, nostalgia. Sí, qué tiempos aquellos. Nostalgia. Todavía no tienes por qué venir. Aún te faltan como 10 años, dos graduaciones y la boda de una amiga para que te inviten. Pero te mantengo informada, lo prometo. Hey, hey, por favor, miren aquí. Vamos a dejar entrar a sus sacrosantos. ¿Orange? ¿Quién hizo la consola Orange? Hola, todos. ¿Qué? I'm anxiety. We're Riley's new emotions. I'm envy. That's on we. On what? That's embarrassment. Welcome. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope. Going high. You got a real sweaty palm there, buddy. Are you feeling all right? I know change is scary. Let's do this. Hey, Riley. But Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you. Out with the old, in with the new. Hey, you can't just bottle us up. We are suppressed emotions. Oh, my God. Come on. Riley leaves us. Have I ever steered you wrong before? Many times. What is that? It's a sarcasm. It's a sarcasm. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Wow. Those guys are jerks. Wow. Those guys are jerks. Disney and Pixar's Inside Out 2. Now playing only in theaters. Woo. Thank you. Thank you. Woo. Love you. God roof. Mo spiritually. Bye. 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 Gracias por ver el video.